Aquí no hay bacalaíto, es pataíto. ¿Cómo es? Mira cómo está la patita ahí. Patita dentro de un bacalaíto. Patita dentro de la harina. Los pataíto. ¡Chiquísimo! Mira, en verdad que hay bacalaíto de patita aquí. Aquí no hay bacalaíto, es pataíto. ¿Cómo es? Los pataíto. Déjame ver uno de esos, miren. Ah, mira. ¿Y usted es Toña? Yo soy yo, Pataíto. Ah, Toña es usted. Este es Toña. Ve acá, ¿y qué es eso de un pataíto? Pues, pues, un pataíto es patita dentro de la harina. Patita dentro de la harina. ¿Cómo es una patita dentro de un bacalaíto? No, porque si le dicen bacalaíto, va a ver bacalaíto, pero no es bacalaíto. Una harina con pataíta dentro. ¿Esto es los pataíto? Estos son los pataíto. Mira, muchas patitas. ¡Anda, palcarada! Mira cómo está la patita ahí. ¡Tú ves ahí! ¡Tú ves ahí! ¡Tú ves la patita! ¿Esto son patitas ahí adentro? Sí, patitas, patitas. Ahora vamos a echar los patitas. Sí. ¡Oh, pataíto! Pataíto, sí. Con patitas, echarle carne. Mira, mira, mira. Estos ahí son patitas. Estás, mira, con las chicas del sabor. ¡Ja, ja! Chicas del sabor y los pataíto. Miren, ¿cuándo usted se inventó eso? Bueno, lo inventamos. Lo inventamos. ¿Tú, las dos, las dos? Siempre que venimos para acá lo inventamos. ¡Ah, ¿esto es nuevo? ¿Esto es nuevo? Esta es la primera vez. Nunca había sacado. He traído un pincho de patita. La idea de ella. Esa es buena. Pastelillo de patitas también he traído. Los patitas. Venga, ahí, mi gente. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Un patita! ¡Ey, los patitas! Ahora se van a probar eso. ¿Están buenos? ¿Están buenos? Bueno, yo no puedo decir que están buenos. Porque yo misma lo hicimos. ¡Están riquísimos! ¡Están riquísimos! ¡Están riquísimos! ¡Món, no, no! Miren eso, los patitas. ¡PATITOS! ¡PATITOS! ¡Miren eso, mi gente! ¡Miren las patitas aquí! ¡Miren, salientes, papi! ¡Miren, esos son patitas! ¡Ay, coño! ¡Eso son patitas dentro de un bacalaíto! ¡Miren, qué patadito! ¡Miren, no! ¡Son gratis para que los prueben! ¡Son pataditos! ¿Pataditos o qué? ¡Eh, bacalaíto o sea, lleno de patitas! Este original tiene bacalao, ¿quién es pata? ¡PATITAS! ¡Oh! ¡Original de ella la pata! ¡Saludos, mi gente! ¡Bendiciones! Si quieres ir a este o 1818 lugares que tenemos ya en nuestro mapa de turisteo GPS, para llegar directo, escríbelos un inbox o pon info de comentarios.